La verdad que sí, como grupo, la tercera vez que venimos, la verdad que nos encanta venir, siempre que nos llaman, bienvenido sea, y bueno, la verdad que viendo todo esto es muy lindo. Ojalá que la sigan organizando porque cada vez más grande, y bueno, muchísimas gracias por todo. Queremos saber un poco de la cultura, además de la danza, qué significan el atuendo, los instrumentos que llevan al escenario, cuéntenos un poco para saber un poco más, ¿no? Bueno, con respecto a los instrumentos, son todos típicos de Siria y Líbano, donde se juntan, por ejemplo, el derbaque, este instrumento, donde se juntan entre amigos allá a festejar, allá se usa mucho salir con los amigos, entonces es de manera de festejo que toca en el derbaque. Después tenés otro instrumento como este, el tabel, que es un poquito más grande y tiene otro tipo de sonido. Y con respecto a las vestimentas, copiamos muchos trajes de allá, muchos son traídos de allá, y bueno, tratamos de poder copiar un poco lo que es la cultura árabe. Hablamos de lo sensual también, ¿no? De las mujeres, de los hombres, en este sentido, dejaron todo en el escenario. Sí, el baile de la mujer siempre es más sensual, más femenino, los hombres marcan más el ritmo, y bueno, nosotras los acompañamos. ¿Sienten un poco la energía del público que los estaba esperando, que quería ver este espectáculo? Siempre, sí, el público, la verdad, siempre nos apoya, y bueno, es lo que nos da el pie para subir al escenario y romper la toa, que es lo que más nos gusta, bailar. Nosotros estamos hechos y preparados justamente para bailar y representar los países árabes. ¿Cuánto hace que este cuerpo de baile está conformado? Bueno, ¿y dónde se originó? Bien, este grupo tiene 31 años ya, acá está uno de los creadores, donde, bueno, bailamos en el Club Social Sirio Libanés de Santa Fe, donde por lo menos una vez o dos veces por semana nos juntamos a ensayar para todos estos eventos tan grandes y multitudinarios. Bueno, eso. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.